De veros también, de reencontrarnos y muchas gracias también por pedirnos este pequeño testimonio, ¿no? De nuestro paso por la presidencia de ACO. Presidencia de ACO lo puedo resumir, ¿no? Como un servicio a una comunidad de vida con fe o de fe con vida, ¿no? A veces decimos fe y vida, pero parece que es justa puesto, que es separado. Nosotros implicamos las dos cosas, ¿no? Y esta vida compartida de esta comunidad es desde nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. Asumí esta responsabilidad hace unos 14 años, creo que fue en el periodo 2007-2011. Entramos de lleno en la crisis de la burbuja inmobiliaria. El tema de la vivienda todavía está dilapidando las condiciones de vida de muchas familias y abortando proyectos vitales. Estábamos en este marco. En algunas reuniones de candidatos a presidenta, de estas que se hacen, ¿no? Alguien hablaba del mantenimiento del movimiento. Alguien tenía que hacer con este servicio de la presidencia el mantenimiento del movimiento, ¿no? Me gustó el concepto porque pensaba en el mantenimiento de... O sea, las personas que hacen el mantenimiento en mi trabajo, ¿vale? Pues son personas que son conocidas por todo el mundo y son personas que conocen a todo el mundo, ¿vale? El movimiento es un movimiento. El movimiento es un movimiento de personas y estar en una responsabilidad de este tipo te hace conocer, no a todos los militantes, porque somos muchos, pero te hace conocer muchas personas, ¿no? Una excusa que... Bueno, una excusa que... Un pero que yo ponía es que si era el momento... Yo, bueno, tenía 40 años, pensaba que era demasiado joven y, bueno, pero siempre el momento puede ser ahora, ¿no? Jesús, ¿no? Jesús, a través de los demás, hace más que nosotros mismos. Y me acuerdo de una llamada que recibí de una persona del equipo y que me dijo, ¿quieres decir que no? ¿No? Porque yo iba diciendo que no y me dijo, ¿quieres decir que no? ¿No? Y entonces, lo digo porque un empuje va bien, ¿no? Y dejarte empujar también, ¿no? Y eso, que nos dejemos empujar, pues, está... A veces es necesario, ¿no? A ocuparte del mantenimiento general del movimiento es muy agradecido. Te sientes muy acompañada y te sientes muy querida. El trabajo en equipo que se hace no es un decir, es una realidad. Y no es en equipo, es en equipos, ¿no? Descubrí que muchos que hacemos este mantenimiento del movimiento desde muchos servicios. Somos un movimiento muy vivo. Y también descubres más el trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la ACO que mantienen viva la memoria del movimiento como nadie. A los que tomamos responsabilidades nos marca, pero pasamos. Las trabajadoras y trabajadores, nuevamente, una parte importante de su vida, pues, la dedican a ACO, ¿no? Lo que más me impactó y casi también te emociona, ¿no? Es descubrir Jesús en la fe con vida o la vida con fe de los militantes. Vidas espectaculares. Compromiso firme, ¿no? De personas militantes para transformar nuestro entorno y para luchar, para cambiar las estructuras de un sistema que es injusto y que crea desigualdades. Y, por tanto, ver cómo los militantes evangelizan. Esta presencia puede parecer invisible, pero es fecunda en la construcción del reino, en medio de nuestra realidad que clama justicia. Y esto se hace, ¿no? Este compromiso se hace desde una gran diversidad de acciones, de ideologías incluso, y desde las posibilidades y el crecimiento que vamos experimentando cada uno. Y también desde nuestras debilidades, dudas, etc. Este compromiso militante creo que se hace en ACO gracias a la responsabilidad y desde la libertad que nos da el ser hijos e hijas de Dios. Nuestra vida está súper coaccionada por el capitalismo. Esta coacción se expresa de muchas maneras, desde el consumismo, desde las condiciones de trabajo, desde el no trabajo. Y la revisión de vida nos hace crecer en esta responsabilidad y libertad. Esto yo creo que es la experiencia más importante que aprendí, ¿no? Este descubrir estas vidas espectaculares, ¿no? De la militancia. También te ayuda a conocer más la iglesia y hacer iglesia, ¿no? Y proponer esta manera de hacer como ACO, como hay otras, ¿no? Y aprender también de otras experiencias eclesiales. Y te ayuda también, a pesar de que a veces nos estimos porque no nos sentimos identificados en algunos aspectos, pues nos ayuda también, pues me ayudó a querer a esta iglesia, ¿no? Y por último, ¿no? Creo que también para mí fue una escuela mayor de militancia, un momento privilegiado para la formación, cuatro años intensos, como trabajadora y como cristiana, ¿no? Y para enraizarme más en el mundo de los trabajadores, en el mundo obrero, ¿no? Y valorar más el origen de mi familia, que fueron inmigrantes en la época de los 60, hacia Cataluña desde Andalucía, ¿no? Y acabo también, bueno, con lo mismo, ¿no? Este servicio es como una comunidad, o sea, es un servicio a una comunidad de vida con fe que es ACO. Y desde esta experiencia de un movimiento concreto, también, como una persona de mi equipo dice mucho, ¿no? También es un servicio a la iglesia y al mundo obrero, ¿no? Aunque pueda parecer como mucho más amplio, ¿no? Pero justamente por eso, ¿no? Porque en la iglesia la mayoría, ¿no? Son trabajadores, somos personas trabajadoras y al revés no pasa. En el mundo obrero no todo el mundo siente o el mensaje, ¿no? Escucha, puede escuchar claramente el mensaje de Jesús que es liberador. Y esta es nuestra misión, ¿no? Acercar este mensaje de Jesús a las personas con las que compartimos la vida. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Rafi. Bueno, sin más penámbulos, pasaría a Montse. Montse, si nos quieres ofrecer tu testimonio. Hola a todos, buenos días. Caras conocidas y otras no. Me alegro de veros a todos. A principio, me gustaría hacer una pequeña presentación mía. Yo estuve de presidenta en el movimiento de ACO durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015. Como decía Montse Rivas, casada 36 años con Justo, también militante de ACO. Tenemos dos hijas y somos abuelos de tres nietos. Vengo de una familia obrera y cristiana. Mis padres crecieron en un barrio de Barcelona. Sanz, donde ellos y otros militantes iniciaron en el año 1949, la JOC y la ACO. Actualmente, formo parte del Grupo Ágora de la zona del Baix de Obregat y llevo en ACO unos 37 años. Tanto mi marido como yo venimos de grupos de la JOC, en diferentes responsabilidades del movimiento. A nivel laboral, soy trabajadora familiar y trabajo durante 35 años como socia en una cooperativa de inserción social. En los ámbitos más de esa igualdad que tenemos en nuestra sociedad, personas mayores, familias, estructuradas, situaciones de menosvalía, maternos infantiles, inmigración, dando clases de automatización. Si hicieran alguna valorización de toda esta experiencia personal, laboral, la palabra sería un enriquecimiento en todos los sentidos. Darme cuenta de la afortunada que soy con un golpe a la realidad que me rodea. Una cosa es pobreza vivida desde un nivel teórico, paternalista, quizás no pasarlo por una misma y otra es vivirla. Tocarla, sentirla y querer. Vivirla más a fondo. También fue un vivir desde un sentido de cambio y de esperanza, delante de las dificultades. Esta sería una pequeña presentación. Ya pasábamos a qué entendemos, que es lo que nos pedía el movimiento, qué entendemos por responsabilidad. Responsabilidad es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el futuro. Relacionado con el concepto de la ética y la moral, dado que las decisiones que se toman, tanto a nivel individual como social, o en grupo en general, tienen consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de conjunto. En ACO, que es lo que se nos pedía, yo diría que esta responsabilidad o servicio, como otras responsabilidades del movimiento, ciertamente es un servicio que hace respeto, es cierto, por todo lo que comporta, que pide dedicar un tiempo. Y tuve también que dejar otras cosas. En esta decisión, la reflexión incluyó la implicación de la familia, sobre todo la pareja, el equipo, los amigos, amigas, en este proyecto personal. También os quiero decir que asumí la responsabilidad con ilusión, con esperanza, con plegaria, el poder llevar este reto. Por otro lado, soy consciente que amagar mi talento era no dejar entrar a Dios en mi corazón. Porque estoy convencida que Dios, a través del grupo de revisión de vida, me dio confianza, esperanza y descubrí que la podía superar poniendo esfuerzo y contar con el trabajo que hace en equipo en el comité permanente. Y entiendo que el movimiento lo hacemos día a día y entre todos. Una constatación que me hice fue, si el movimiento era tan decisivo en mi vida, si formaba parte de un estilo de vida en ser y estar y a la vez, si quería el movimiento, como dice la parábola de los talentos de Mateo 25, el testimonio que Jesús nos pide no está cerrado, está abierto, depende de nosotros. Esta parábola nos empuja a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar la parábola del Evangelio, sino hacerla circular en nuestra vida, en las relaciones, en las situaciones concretas. La palabra de Dios, nos preguntamos, ¿hago que crezca los demás o la guardo en la caja fuerte? ¿Quién soy yo para no dedicar este tiempo al servicio del movimiento? Me preguntaba. Yo sabía y sabemos muchos que la recompensa una vez hecha al servicio es más grande. Es un bagaje de mochila que te da mucha fuerza para seguir caminando. Más de un militante o una militanta nos ha dicho una vez finalizada su responsabilidad. Pienso que Dios nos habla en diferentes momentos de nuestra vida. Contaba con Dios, lo tenía muy presente. Este cambio no lo hacía sola. Este camino, perdón, no lo hacía sola. Contaba con él, con la familia, el grupo de revisión de vida, comité permanente, el movimiento. Fue llenando el equipaje de vida, de mucha riqueza humana y de tantos valores. Os lo digo muy convencida. Durante este tiempo han sido tantas, tantas las vivencias, testimonios, experiencias, todo un reino de Dios. He podido conocer y descubrir tantos y tantas militantes y militantes, consiliarios y consiliarias. Es una gran riqueza haber trabajado con el comité permanente, el comité general, las diócesis, las coordinaciones. Toda una experiencia increíble, entre reuniones, jornadas, zonas. Pude disfrutar de la gran diversidad y riqueza del movimiento. Personas con sus dificultades y alegrías. Pero sobre todo, su fuerza y compromiso de clase y de fe. Esta mirada y escucha me ha aportado a ver un ACO con cara y ojos. La misión del ACO en el mundo obrero, como portadores de la buena nueva. Los cuatro años pasaron deprisa. Yo diría que ha habido un antes y un después. Una cosa es haber sido responsable de equipo, de zona, y otra el haber acogido el servicio de presidenta. Es cierto que también hay dificultades que me pude encontrar. La canciente dificultad de relevar las diferentes responsabilidades a todos los niveles, de zona, de comisiones, de presidente, de presidenta, nos cuesta tanto, quizás nos ponemos o hemos puesto unos listones demasiado altos y damos prioridad a otras responsabilidades fuera del movimiento. Quizás hace falta una reflexión colectiva, realista, hacia dónde vamos. ¿Qué queremos que sea el ACO? Se tiene que tener en cuenta con qué herramientas contamos y con qué recursos se pueden contar para poder llevar a cabo el proyecto y que pueda salir. Cada uno desde su punto de vista, desde la perspectiva y de llevar su conocimiento, experiencia. No se trata de ser creativos o innovadores por delante de todo, sino de hacer un esfuerzo de conexión con la realidad y expresar con humildad las necesidades que sean y se detecten y qué salidas le damos. Poner en valor las cosas que funcionan y reconocer también los límites. Para ir acabando, muchas veces he dado gracias a Dios por este regalo que me dio durante esos cuatro años de haber cogido la responsabilidad de presidenta. Este descubrimiento ha marcado mi vida y me ha ayudado a crecer como persona, como militante, obrera y como cristiano. Entiendes el sentido que ha recibido el ciento por uno, como dice el Evangelio de Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o hijas, cierras en mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. La fe en Jesús, encarnada con las personas, son el motor de nuestro movimiento. Es el momento de pasar el testimonio a otras mujeres, desde la perspectiva de un servicio al ACO, a la Iglesia, al mundo obrero. Una acción que tomas en la vida y que tiene que ver mucho con el amor. Doy gracias a Dios cada vez que os recuerdo, ya que os llevo dentro del corazón. Como dice el Evangelio de oración de Pablo a los filipenses, del 1, filipenses 1, del 3 al 11. Nos tenemos que creer más que como movimiento tenemos un tesoro y es la revisión de vida. Descubrir a Dios encarnado y presente y actuando en el corazón de la vida y de las personas y en la nuestra. Gracias por este tiempo vivido y compartido intensamente durante este tiempo, durante estos cuatro años. Y gracias a todos y a todas por haber participado en el Comité General. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Montse. Muchas gracias. Bien, pues te dejamos la palabra a ti, María. Buenos días. Muy contenta de estar este rato con vosotros, vosotras, en el Comité General. No me gustaría repetir lo que Montse y Rafi ya han dicho, porque las vivencias, muchas, muchas son las mismas. Pero bueno, lo que me he preparado, os lo expreso también. Yo partía del escrito que hice en septiembre del año pasado a las compañeras para recordarles la invitación que Jesucristo les hacía y les hace para hacer este servicio ACO. Y les preguntaba o les decía, ¿y a qué os está invitando? Y entonces tenía unos cuantos puntos que iba desgrosando, ¿no? Y decía, a tener el privilegio y la responsabilidad, junto con el presidente, de ser la representante legal de ACO. A trabajar en equipo, en los comités permanentes, los comités generales, en las comisiones, el equipo que da la fuerza, el apoyo, la confianza y la ayuda. Sintiendo generosidad, paciencia, respeto, ilusión, esperanza, acogida. También momentos y situaciones de duda, de cansancio, de dificultad. Hemos compartido la plegaria, la revisión de vida, que hemos hecho alguna, y la reflexión que acompañan en este camino, encontrando el abrazo de Dios. A celebrar con muchos y muchos militantes de zonas y diócesis, jornadas, reuniones, encuentros. Sentir los valores de la pluralidad, la edad, compromisos, experiencias, opiniones, propuestas, muchas, diferentes. A compartir el trabajo y las relaciones con otros movimientos, plataformas, entidades, algunos de otros países y continentes. Invita también a vivir muy intensamente ser militante de ACO, un movimiento evangelizador que quiere ser fiel al Evangelio, a la Iglesia de Jesucristo y a la clase obrera. Cogiendo el documento Ser Responsable en ACO, que nos dice que ACO es una obra de Dios, forma parte del proyecto Liberador de Jesús. Y tal como Jesús llamó a algunos colaboradores a tirar adelante su proyecto, hoy nos continúa invitando, llamando. Y en el Evangelio de Juan 1, 39, nos dice, venid y lo veréis. A la propuesta que me llegaba a ser presidenta, contestaba siempre, muy agradecida, pero a la vez muy convencida, que no era mi momento. Pero sentí el Espíritu de Dios que me decía, medita, reza, haz silencio. Una revisión con mi grupo Florida que me ha ayudado en la opción y estimación al movimiento. Han estado a mi lado, apoyándome y dándome testimonio de gratuidad y compromiso. Compromiso de Dios, social, sindical, de Iglesia. Han estado Fina, Antonio, Tere, Francis. Y han estado de presidenta Dora y presidentes Albert y José Luis. María Teresa también se presentó de candidata. Jordi siempre ha sido nuestro conciliario. He tenido también el regalo de mi familia. Tuve claro que ACO sería una prioridad de mis compromisos durante este tiempo que ha pasado muy rápido. He creído que cada una y uno de nosotros aporta los talentos y las capacidades que Dios le ha dado. Y que los pone al servicio del movimiento. Hoy nos vamos a formar y vamos a tener la oportunidad también de reflexionar con el texto de la parábola de los talentos. Animaba en septiembre, cuando hice el vídeo también, animaba y animo a las compañeras a presentarse. Porque ACO necesita una presidenta. Y lo necesita por varios motivos. Uno es que un movimiento como el nuestro, democrático y participativo, decidió que teníamos que tener presidente y presidenta. Esto es lo que hasta ahora tenemos escrito en los documentos. También la importancia de la presencia y el compromiso de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. También en la Iglesia, que no se puede hacer sin nosotras. Y lo que me creo y todo lo que estamos haciendo del testimonio es que ACO os necesita, se lo merece y vosotras y vosotros, cuando también tengáis la oportunidad de presentaros, porque hay muchas responsabilidades y también la de presidente más adelante, porque también os lo merecéis vivir esta experiencia, este compromiso. Y nada más que dar gracias y saber, me gustaría, siempre lo digo cuando he escrito, cuando he hablado, me gustaría saber expresar y transmitir humildemente, pero con mucha alegría, todo lo vivido, aprendido, sintiéndome acompañada, con mucha estimación. Mucho he sentido que es un regalo que he recibido y convencida del amor del padre y madre, que a todos y a todas nos llevan sus manos. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias a las tres por vuestro testimonio, que bien seguro nos ha llegado. Para mí es un privilegio haberos oído esta mañana, en esta cápsula de compromiso, demostrado en los años que fuisteis presidenta y transmitiendo en estos testimonios lo que os supuso y lo que os supone, estar en ACO y el compromiso que os lleva. Bueno, yo creo que hablo en nombre de todos, de todo el Comité General, agradeceros el que os habíais preparado este testimonio, el contar con vosotros esta mañana. Y bueno, se está grabando esta parte del Comité General y se hará difusión a través de la web de ACO para que todos los militantes nos sintamos interpelados por vuestro testimonio. Muchas gracias.